Hola, hola, muy buenas a todos, bienvenidos a Cuevita Gaming, bienvenidos a Kerbal Space Program. Soy Pati Todo y tras haber hecho algunas misiones fuera de cámara, más o menos de las que ya veníamos haciendo, de llegar a cierta zona por debajo o por encima de una cierta cantidad de kilómetros y probar varios accesorios, vamos a hacer una nueva misión, la primera órbita alrededor de Kerbin. Nos dice que dejar la atmósfera ha incorporado una nueva perspectiva. Y la información telemétrica resultante ha dado una importantísima información sobre la atmósfera superior. El siguiente desafío es orbitar a Kerbin por primera vez. Vamos a hacer esto, como veis nos da 80.000 de dinero, bastante, bastante bien. Y lo vamos a combinar con uno de estos dos, probablemente, probablemente, este de aquí porque nos da más pasta, nos da 19.000 más. Y ya está, probaremos estos Rokomax Mark 55 Radial Mount. Bien. Antes de nada, tengo que contaros que he desbloqueado esta nueva tecnología, que nos costó 90 de ciencia, para tener el segundo MECJEP, el MECJEP mejorado, que nos dará acceso a una serie de características que antes no teníamos y que ya analizaremos. Vamos al centro de ensamblaje de vehículos y vamos a preparar algo que pueda orbitar. Bueno, nuestra fase final va a ser parecida a la de siempre. Vamos a tener una de estas latas con la cápsula típica que siempre tenemos, que la tengo aquí colocada, que tiene, pues, el MECJEP y los tres paracaídas. Y vamos a colocar un motor, pero vamos a colocar un motor de estos. ¿Por qué? Porque no nos hace falta más. Así que vamos a comprarlo. Y, por cierto, los voy a ordenar aquí por tamaño. Y vamos a colocar uno de estos. Este motor básicamente nos va a servir simplemente para circularizar la órbita y después para terminar de caer a Kerwin. Perfecto. Aparte de esta fase final, vamos a necesitar un buen impulso que nos lleve hasta los 70.000 metros. Con lo cual, vamos a colocar aquí este decoupler que utilizamos siempre y un par de latas. Pero vamos a comprar estas de aquí, que como veis, pues, tienen un máximo de 216, 264 y estos 180, 220. Vamos a comprarla y, además, vemos que, bueno, pues, es ligeramente más cara, pero yo creo que la diferencia vale la pena. Vamos a colocar, yo creo que con dos va a ser suficiente un motor de los que utilizamos siempre de los LV30, aunque podríamos probar alguno un poquito más potente. Vamos a ver. Este, sí, pero este ya se va muy caro. Este, fijaos, este tiene un thrust de 1330, con lo cual la diferencia de potencia con este, que tiene 215, es abrumadora. De todas formas, aquí no vamos a tener demasiado peso, así que con esto nos va a servir. Aparte de eso, teníamos que utilizar esto, ¿vale? Y lo tenemos que utilizar a una altura de, vamos a ver, 19.000, con una velocidad de 470 metros por segundo. Bueno, pues, vamos a colocar de estos en formato, pues, no sé, 6, por ejemplo, aquí, ¿vale? Y tenemos ya 17 piezas. Bueno, pues, nos va a dar para poner también algunos de los nuestros de siempre, con unos radial decouplers de estos. Vamos a empezar por uno. Le montamos el típico globe. Y ahora lo quitamos. Y podríamos montar... A ver, ¿cuántas...? 6, podría ser una opción. Podría ser una opción, ¿no? ¿Por qué no? Montamos 6, que nos den un buen impulso para todo este armatoste. Y parece ser que no hay ningún problema. Tenemos el mechep mejorado, tenemos paracaídas suficientes para todo el mundo. Tenemos estos motores auxiliares, tenemos motores auxiliares de despegue, una buena cantidad de combustible que nos lleve hasta los 70.000 metros. Y una lata para terminar nuestro ascenso. Bueno, pues, esto va a ser el Space Care 3 Mark 1. Que va a pilotar, como siempre, lleve día. Y vamos a colocar las fases. Primera fase, paracaídas. Perfecto. Siguiente. El motor con el decoupler. Perfecto. Siguiente. Este motor... No, vamos a ver. De estos, ¿vale? Aquí va este motor. Aquí va estos motores. Vale, pues, en principio, así debería bastar. Vamos a ello. Bueno, tras una primera prueba inicial, vamos a construir el Mark 2, ya que nos hemos quedado sin combustible. Así que habrá que colocar un poquito más. Vamos a colocar otra latita. Y ahora sí. Esto debería bastar. Vamos a volver a comprobar las fases. Vale, vale, vale. En principio, no hay problema. Vamos allá. Bueno, pues, habrá que utilizar el Mark 3, ya que todavía nos queda más necesidad de combustible. La verdad, está siendo una cosa alucinante la necesidad de combustible que estamos teniendo aquí. Vamos a hacer una cosa. Vamos a quitar estos. Evidentemente los tendremos que poner otra vez, pero lo que vamos a hacer es poner únicamente cuatro. Vale. Ahí está. Y a cambio vamos a colocar más de estos. Ocho. De esta manera ahorraremos combustible de despegue, aunque creo que nos hemos pasado en piezas. Nos sobran dos piezas. Bueno, pues vamos a hacer otra cosa y es colocar dos de estos. Ahí sería. Entonces, nada, pues seguimos con lo mismo. Vamos a colocar estos aquí en una fase para ellos solitos y esperar que con esto sea suficiente. Vamos a probar este Space Care 3 Mark 3. Bueno, volvemos aquí a hacer nuestro Mark 4. Han fallado todas las versiones anteriores. Esta última versión ha tenido un fallo muy sencillo, muy fácil de evitar, que es que estos Rocomax nos causaban una terrible, un terrible desequilibrio. Porque solo teníamos dos. Así que vamos a colocar cuatro. Están aquí. Así que, nada, vamos a ver si con cuatro está bien. Incluso tres. Vamos a colocar cuatro. Y esperemos que con eso no se desvíe toda la nave. El problema que tenemos es que el centro de giro está aquí extremadamente bajo. Pero no podemos hacer de momento nada porque ya hemos cumplido el máximo de piezas. Hasta que no tengamos mayor límite de piezas, y eso se hará mejorando este centro de ensamblaje, pues no podremos. No podremos poner alitas y demás que mejoren nuestra capacidad de vuelo. Así que vamos a probar este Space Care 3 Mark 4. Bueno, volvemos otra vez a la zona de ensamblaje porque tenemos un fallo gravísimo en este cohete, y es que estos motores están demasiado arriba. Con lo cual no podemos gestionarlos bien. Vamos a intentar hacerlo de la siguiente manera. Vamos a colocar aquí una subfase con otro motor LVT-30 y otro ensamblador de estos. Ahí está. Perfecto. Vemos que nos pasamos en piezas. Vamos a quitar estos. Y vamos a ponerlos otra vez. Formato 1 vamos a colocar aquí. Con un globe. Y vamos a ver cómo lo hacemos. Estos vamos a fijarlos aquí en formato 4. Incluso en formato 3. Vamos a dejarlos en formato 3. Ahí, lo más cerca posible del final de la fase. Porque si no se descontrola todo muchísimo. Estos vamos a ponerlos en formato 6. Ahí sería. Y todavía nos quedan 3 piezas. Vale, pues vamos a colocar otra lata de combustible. Y en principio con esto debería bastar. Con esto debería bastar. Bien. Vamos a ver cómo tenemos organizados las fases. Primera fase. Todo esto. Segunda fase. Esto no. Evidentemente esto no. Esto para aquí. Este motor y todos estos decouplers. Bien. Cuarta fase. Este decoupler. Y este motor. Quinta fase. Estos motores. Bien. Sexta fase esto. Y séptima fase el paracaídas. Si nos quedan piezas. Que nos quedan piezas. Vamos a volver a ponerle. Vamos a quitar esta cápsula. Y vamos a ponerle la cápsula que tenemos de siempre. Ahí está. Nos quedamos con 30 piezas exactas. Y con este. Care. Space Care 3 Mark V. Vamos a intentarlo. Vale. Ya estamos en la plataforma de lanzamiento. Y vamos a explicar un poquito. Las novedades en el Mechgeb. Básicamente la más importante. Es este Work Helper. Fijado un objetivo. En este caso la Poapsis. Podemos decidir una cantidad de tiempo. En este caso 30 segundos. En la cual vamos a hacer Work. Hasta la llegada a esa Poapsis. Para eso lógicamente tendremos que estar en trayectoria. Para llegar a la Poapsis. No vale hacerlo ahora. Eso es otra herramienta que todavía no tenemos disponible. El Smart SS que ya conocemos. Y otras como el Latitude Adjustment. O el RCS Balancer. O el Translatron. Que veremos más adelante. Bueno. Vamos a reconfigurar las fases. Que parece que se han descolocado un poquito. Perfecto. A ver. Empezamos por esto. Perfecto. Se van y activa el motor. Vale. Se va y activa el motor. Perfecto. Esto es para hacer la prueba. Sí. Perfecto. Vale. Perfecto. En principio está bien. Vamos a fijar nuestro vector de ascenso. Que en este caso va a ser el que viene por defecto. Y nada. La forma en la que vamos a desarrollar esta misión. Va a ser ascender con los cohetes hasta que podamos. Colocar esta fase hasta los 12.000 metros más o menos. Momento en el cual iniciaremos el giro gravitacional. Para iniciar lo que más tarde será una órbita completa. Generaremos primero una Poapsis. En torno a los 70.000 metros aproximadamente. Llegaremos a esa Poapsis. A Poapsis perdón. Y circularizaremos la órbita lo mejor que podamos. Momento en el cual cumpliremos la misión. Y podremos descender de nuevo a Kerwin. Aparte evidentemente tendremos que cumplir la misión de estos motores auxiliares. Los Rocomax Mark 55. Que será a esta altura de 19.000 hasta 26.800. Y a una velocidad bastante lograble de 470 a 970. Así pues para lograr esta misión. Pues vamos a empezar. En 5, 4, 3, 2, 1, y misión. Vemos que le cuesta bastante mantener la verticalidad. Es un bicho muy largo y con mucho peso. Y no tiene ningún tipo de ayuda aerodinámica. Con lo cual el centro de giro está extremadamente bajo. Así que le cuesta mucho mantener el rumbo. Pero bueno, de momento esperemos que no sea problemático. Ahí está, se acaba la fase. Empezamos la siguiente fase. Y con esto pretendemos llegar hasta los 12.000 metros. Más o menos. Momento en el cual nos iniciaremos con este rumbo de giro gravitacional. Este rumbo es probablemente el más óptimo para hacer un giro gravitacional. Ya que nos permite en primer lugar hacer una órbita totalmente ecuatorial. Con estos 90 grados. De manera que el propio giro de Kervin sobre sí mismo, la rotación de Kervin, nos ayude a ser lo más eficientes posible con el consumo de combustible. Bien. ¿Cómo vamos a completar eso? Con un ascenso de 45 grados en el eje vertical. ¿Qué nos va a permitir ser lo más eficientes posible? ¿Por qué 45 grados? Porque va a maximizar la velocidad vertical junto con la horizontal. De manera que, como vosotros sabréis, alcanzar unos 45 grados en cualquier lanzamiento de una piedra, de un misil, de un cañonazo, es la manera más rápida de llegar más lejos. Ya que llegamos más alto y por tanto la caída es más lejana. En el caso de los cohetes, pues gastaremos menos combustible. ¿Por qué lo vamos a hacer a los 12.000 metros más o menos? Porque es el momento en el cual abandonaremos la primera fase de la atmósfera, la más densa, y por lo tanto podremos utilizar todo nuestro impulso en alcanzar mejores velocidades sin gastar demasiado combustible en traspasar capas muy densas de la atmósfera, como son las primeras, y gastar combustible simplemente en atravesarlas. Para eso es mejor el impulso vertical que hemos llevado hasta ahora. Bueno, vamos a esperar hasta los 13.000, que me parece que es el punto exacto de corte, 12.500. Vale, vamos a ejecutar y ver cómo esto va girando poquito a poco. Cuando nos acabe el combustible ya no queda mucho, prescindiremos de esta fase, y nos quedaremos con esta segunda fase, que nos va a llevar lo más alto posible, momento en el cual además tendremos que utilizar nuestro ROCOMAX para, bueno, pues cumplir la misión. Se va a acabar ya el combustible en muy poco tiempo. Ahí está, se acaba, bum. Le metemos cañita, esperamos a los 470 metros por segundo, que no tardará mucho supongo. Antiraremos estos ROCOMAX y bajaremos la potencia de los motores, ya que estaremos gastando pues demasiado combustible cuando no es necesario. Vamos a bajar a dos tercios. Bueno, ahí está, 470, perfecto. Vamos a bajar un poquito, más o menos ahí. Tenemos bastante potencia. Y ahora a esperar que nuestra POAPSIS llegue a los 70.000 metros. Vamos a intentar controlar desde aquí, aunque hay que tener cuidado, ya que el combustible se nos puede... Mira, ahí está, se nos acaba el combustible. Empezamos con el último motor, que tiene muy poco impulso, pero también gasta bastante poco combustible, y esperemos que sea suficiente para cumplir con nuestros objetivos. Ya estamos bastante rápidos, no tenemos muchos problemas de inercia, y esperemos que sea suficiente como para no tener problemas. Vamos a generar esos 70.000 metros aproximadamente, no es necesario subir más. Y momento en el cual cortaremos combustible y utilizaremos este WORK HELPER. Vamos a ver, 64.000 metros, aún queda un ratito. Vemos que de momento no tenemos problemas de combustible, esperemos que esto siga así. La nave no nos ha salido demasiado cara, unos 15.000, y teniendo en cuenta que nos llevaremos prácticamente 80.000 por la misión, no está nada mal. Vale, vamos a cortar combustible. Ahí está, vamos a colocarnos mirando hacia el vector PROGRADE, que es lo que tendremos que utilizar para circularizar nuestra órbita, y vamos a utilizar el WORK HELPER hasta la APOAPSIS 30 segundos antes. Perfecto, vamos allá. Y no parece funcionar porque a lo mejor ya estamos a 30 segundos de la APOAPSIS. Así que vamos a colocar aquí un poquito de potencia para ir circularizando, aunque aún queda un ratito, no sé por qué no funciona, a lo mejor es que no estamos. Vamos a darle ya cañita y vamos a ver cómo esto se va a ir circularizando poquito a poco, vamos aumentando nuestra órbita hasta que nos aparezca por detrás la APOAPSIS, momento en el cual vamos a tratar de que tenga unos 70.000 metros de altura y por tanto tener una órbita perfectamente circular, o más o menos circular. Estamos aumentando ahora la APOAPSIS porque todavía estamos lejos, pero el problema es que nuestro cohete tiene bastante poca potencia y tampoco quiero tener problemas. Veis que ya está creciendo aquí la órbita y en cuanto dé la vuelta pues empezará a crear la PERIAPSIS que es el punto más bajo de una órbita. La APOAPSIS por el contrario, lógicamente, es el más alto de la misma. Y tenemos que estar, me parece, 40 minutos dando vueltas, aunque eso pues no va a ser demasiado, ya lo veréis. A ver, el problema nos puede venir por el combustible. Tenemos no mucho, pero bueno, ya empezará a crecer rápidamente esto y el problema a lo mejor va a ser volver, aunque espero que no sea un problema y que lleve día no se quede dando vueltas eternamente, esperemos que no. Bueno, va creciendo esto, vamos a comprobar, todavía nos queda combustible, está a punto de... ahí está, tenemos ya una PERIAPSIS. Vale, 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 a ver, vamos a cortar ya combustible y bueno, nos hemos pasado bastante, pero no es problema, tenemos una órbita perfecta. Ya está, tenemos una órbita y ahora pues nada, a dar un poquito de vueltas y a colocar nuestro vector de descenso, que no podemos hacer porque no tenemos mejorada la zona del seguimiento. Entonces, ya hemos cumplido nuestra misión, como veis aquí, nos dan un auténtico pastizal y esta es nuestra primera órbita, espero que hayáis entendido cuál es la forma en la que se configura una órbita, simplemente ascender hasta aproximadamente la altura que queramos, con ese vector 45 grados, hasta generar la APOAPSIS a esa altura, 100.000, 70.000 en este caso. Momento en el cual circularizamos, nos hemos pasado mucho, pero bueno, no es problema. Bueno, hemos tenido un pequeño problemita, un CTD, pero no hay problema, hay autoguardado en este juego y en este caso vemos que Jevedia está aquí dando vueltas con su Space Care 3 Mar 5 y vamos a ello. Vamos a entrar y a recuperar a Jevedia con su nave, lo mejor posible. ¿Cómo vamos a hacerlo? Pues vamos a esperar a llegar a la APOAPSIS, momento en el cual iniciaremos la vuelta a casita, vamos a colocarnos en el vector retrograde, vamos a utilizar el War Helper para llegar a 15 segundos antes de la APOAPSIS, momento en el cual utilizaremos nuestros motores para frenar la nave lo máximo posible, de manera que la PERIAPSIS vuelva a entrar en la zona de Kervin. Así, lo que lograremos básicamente es que la frenada nos vuelva a introducir a la atmósfera y en la superficie de nuestro amado planeta. Vamos a ir dándole un poquito de caña al motor, y veréis que rápidamente esto va disminuyendo y ¡pum! Ya no hay. Vamos a intentar caer en una zona más o menos por aquí, que parece que no hay muchas montañas, algo tal que hay, por ejemplo. Vale, pues ahora un poquito de War Helper y en cuanto podamos, pues reentraremos en la atmósfera. Vale, ya está. Vamos a mirar aquí, vamos a quitarnos la ayuda del Smart SS, ahora mismo ya no nos hace falta. Podemos activar directamente los paracaídas y nada, tenemos algo de combustible para hacer el descenso lo más tranquilito posible, aunque ahora mismo no vemos nada. Estamos yendo bastante rápido, a 2240 metros por segundo, que viene a ser pues un Mach 7, básicamente. Que no está mal, no está nada mal. Cuando vayamos cayendo en capas más densas de la atmósfera, imagino que empezaremos a ver la frenada y la consiguiente temperatura en aumento. Vemos aquí que estamos a menos 50 grados, pero nuestra temperatura es de 0 grados porque el rozamiento ya está empezando a ser efectivo. En cuanto lleguemos a 100 grados, veremos que empiezan las lenguas de fuego, esas tan conocidas de la reentrada atmosférica. Ahí están. Eso va a orientarnos en una manera bastante aerodinámica, esperemos. Están bastante bien reconstruidas, bueno, me gusta, me gusta la manera en la que está gráficamente la reentrada atmosférica. En cuanto caigamos no nos va a frenar lo suficiente y veremos cómo también rompemos la barrera del sonido. ¿A qué temperatura estamos? Estamos a 300 grados, 400... Ya va... Se va a quedar en torno a eso, a 500, no llegará. Me parece que aquí podemos ver que tenemos overheat en algunos de los paracaídas. Esperemos que no exploten, porque no van a funcionar, evidentemente. Pero bueno, ya estamos perdiendo mucha velocidad y por tanto también temperatura de rozamiento. Y me parece que estas cosas suelen tener bastante resistencia a lo que es la... la temperatura, estos motores, incluso las cápsulas, etc. Bueno, vamos a caer más o menos donde queríamos. El problema es caer en montañas, porque esto empieza a dar vueltas y a girar y pueden explotarse cosas, y vamos a intentar recuperar lo máximo posible. Es verdad que esta misión nos va a salir extremadamente rentable en cualquier caso, ya que nos dan bien de pasta y el cohete no nos ha costado muy caro. Pero todo lo que sea recuperar lo máximo posible, pues tanto mejor, ¿verdad? Vamos a darle un poquito de huelpo. Ahora mismo no tenemos ningún tipo de inconveniente. Saltarán los paracaídas, ahí está. Nos van a frenar bastante y en cuanto se abran, pues mucho más. Vamos a crear el mar. Lo cual habitualmente no me gusta, pero con un cohete tan pequeñito como este tampoco va a ser problema. Tenemos además un poquito de combustible para ir frenando, así que perfecto. Vamos a esperar entonces a los, pues no sé, 200 metros. Le damos un poquito de caña para caer por debajo de 5 metros por segundo. Y terminamos la misión con un éxito rotundo. A pesar de ese CTD que nos ha dado entre medias, la parte buena es esa, que no hay problema en cuanto a una vez que llegas a órbita hay un auto guardado que puedes guardar tú también siempre que quieras y recuperas a GVD sin ningún tipo de problema. Vamos a ver qué tal vamos de recursos. Hemos gastado bastante carga eléctrica. Debemos tener en cuenta que puede ser un problema en viajes un poquito más, más, bueno, pues más difíciles. Y vemos que comida, agua y demás, pues no hay un gasto excesivo, la verdad. No hay un gasto excesivo. Bueno, estamos ya a 600 metros del agua. No queda demasiado. Y ya estamos a puntito, a puntito. Vale, vamos a ir cortando. Le damos un poquito de caña al motor. Este motor, como es tan flojillo, pues le puedes dar bastante sin problemas. No va a hacer que ascendamos. Este motor dentro de la gravedad de Kerwin y en zonas bajas de la atmósfera es absolutamente inútil. No tiene suficiente potencia como para levantar ni siquiera una nave tan pequeña como esta. Pero, pero bueno. No nos hace falta levantarnos, simplemente pues mantenernos. La verdad es que la estampa de esto es preciosa, el cielo... Ah, bello, ¿verdad? El agua la verdad es que tiene mejor pinta de noche que de día. Curioso. Hay olas aquí. Cortamos combustible. Caemos. Perfecto. Y nada, terminamos nuestra... nuestra misión. Volvamos al centro especial. Ya estamos en el centro espacial y nos dice que... hemos volado a Mach 4 por lo menos 30.000 metros en la atmósfera de Kerwin. Y hemos sido el primer Kerbal que orbita Kerwin. Perfecto. Aparte recuperamos bastante ciencia y todo esto que son 2048. Perfecto. Y veis que tenemos bastante más dinerito del que teníamos antes de iniciar la misión. Lo cual es fantástico. Vamos a echar un ojo a la investigación a ver si podríamos hacer algo con estos 63 de ciencia. Aquí imagino que sí. Podríamos hacer reciclaje que nos viene muy bien para etapas más tardías. Filtros de aire, reciclaje de agua, de agua purificada. Y uno, pero más grande. Aparte tenemos aquí baterías, magnetómetros, cámaras, un poquito de más baterías, un poquito de todo, pero de momento tampoco nos interesa. Aerodinámica. Aerodinámica. ¿Cómo aerodinámica? Ah, no. Vale, es que tiene el símbolo de la aerodinámica, pero no es aerodinámica. Extractor de carbón. Ah, para el dióxido de carbono. Perfecto. Y también tenemos el reciclaje de... ¿De qué? Oxígeno, vale. Lo mismo. Vale. Y un filtro de agua. Perfecto. Pero de momento esto no nos interesa. Construcción. Nos da acceso a los conectores estructurales que vienen muy bien cuando tengamos cohetes un poquito más complejos porque si no la vibración los va a destrozar. Las grúas, también muy interesantes. Los diversificadores, también importantes. También interesante. Esto de momento no nos interesa demasiado. Esto podría ser una opción o podríamos coger la cohetería general que yo creo que ahora mismo nos interesa más. Sobre todo pues nos dan bastantes cosas de combustible y demás que yo creo que nos pueden ser más interesantes en el momento en el que estamos ahora que básicamente casi todo lo que necesitamos son cohetes pues más potentes, más grandes, etcétera, etcétera. Vamos a cogernos cohetería general aunque no vamos a comprar ninguna pieza. Eso nos da acceso a cohetería pesada que como veis pues ya nos da acceso a motores bastante más duros, más zonas de combustible e incluso contenedores de comida y demás. A sistemas de fuel que básicamente son sobre todo cosas de pues más algunos motorcillos más. Ah mira, cosas de carbonita que es un mod que hemos puesto que nos va a meter recursos dentro del juego. Y nada, pues de momento lo vamos a ir dejando aquí. Misión cumplida, primera órbita a Kerbin realizada. Nos vemos en el próximo vídeo aquí en Cuevita Baming. Hasta luego.